¡Suscríbete al canal! En la habitación de tu hermana hay una muñeca que tiene su aspecto, entonces vienes a la cocina y te encuentras a la señora hasta del cuello largo, ¿vale? Entonces dice, pensando acerca de tu hermana, dice, verdaderamente vergonzoso lo que ha ocurrido, ¿no? Ya sabes, estaba pensando, quizás no es demasiado tarde, para tu hermana, al menos. Pero tú necesitas rendirte, ¿no? Ah, no, rendir el control y darle a ella la oportunidad. Una vez te vayas, no podrás volver. Hazme saber cuando estés lista, Tabby. Estoy lista. ¡Qué turbio! Ahora despertamos siendo Melody. Y tenemos nuevos finales, una nueva casa. Bueno, es una versión diferente de la casa. Nuevas muertes, de todo, ¿vale? O sea que se viene. Ahí tenemos a Melody. Han introducido esto hace unas cuantas horas, ¿eh? Hace unas 12 horas, más o menos, de madrugada. Estoy grabándola a la una de la tarde y lo habrán puesto de madrugada, ¿eh? Pues aquí estamos, somos Melody. Hay unas sogas, supongo que es con las que se ahorcaba. La banqueta, podemos correr, tenemos un diario nuevo. Leer. Despertar. Hoy he despertado. For what feels like the first time in month. No sé qué, lo que siento, algo así. Primera vez en meses. Dice como si hubiese estado atrapada en un largo sueño. Escondernos. ¿Escondernos? Los cuadros caídos. El reloj parece un árbol retorcido. El cuadro del papá, el de la mamá. Uy, qué mal rollo. Me acaba de dar un escalofrío por la espalda, que no te lo puedes ni creer, ¿eh? La señora de las tijeras. Estás despierta. ¿Podemos jugar ahora, Melody? Vale. Le he dado sin querer. Ah, vale. Porque le he dado rápido. Eh, ok. Cierra tus ojos. And no picking. Es como picking que no hagas trampas, ¿no? Ay, qué susto. Uy, qué retorcido todo. El bater donde estaba la otra. La cabrona esa. ¡Eh, he matado algo! El patito. Squeeze. Primera muerte. No podemos hacerle squeeze al patito. ¿Primer final? Así que finalmente has despertado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el punto? Se ha acabado. ¿No es así? Incluso Tabby nos ha dejado aquí. Todo parece que no tiene sentido, ¿no? Qué fuerte. Qué ilusión me hace este juego. ¿Qué? Next death. A ver si descubrimos algún final. ¿Eso fue un final? No. Joder, hay un montón de finales. Vale. ¿Y si le digo que no a esta mujer? ¿Eres realmente tú, Mel? ¿Quieres jugar un juego? No. ¿Has cambiado de opinión? Por favor, por favor, por favor. ¿Y si le digo que no siempre? ¿Has cambiado de opinión? Vale. Vale, se pira. Esto es para algo, ¿eh? O sea, hacer que esta mujer se vaya... Tiene que tener alguna... Alguna razón de ser, ¿eh? No puedo entrar, pero no hay tablones. O sea, ¿cómo se entrará ahí? Hostia, qué turbio. ¿Qué le ha pasado? Es esta, ¿no? La de las tijeras. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, que me he caído! De ahí es donde salía el corazón, ¿no se acuerdan? ¡Está viva! ¿Por qué se la ha comido? ¡Ay! Ah, que puedo hablar con ella, vale. Oye, niña. ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, vaya bug. Dice, me recuerdas a una pequeña chica... Que conocía. Que solía conocer, ¿no? O sea, te comería si no estuviera tan lleno. Tu madre sabría... Dice, eh... ¿Cómo hacer un sándwich o algo así? ¿Qué tiene que hacer una rata para conseguir una bebida por aquí? Oh, ser joven y flaco de nuevo. Malditos... Eh, malditos sándwiches o algo así. ¿Y si apago la luz? ¿Puedo hablarle? Me come. Ah, no. Ah, el tiempo pasa igual, ¿eh? ¡Ay, qué susto! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! Son sándwiches vivientes. Que le... Le están alimentando. El piano. ¿Mi piano? Porque... Logro desbloqueado. Masoquista 2. A ver. ¿Qué es el logro? Muere 30 veces. Vale. Me imagino que ese sería antiguo el logro. Quizá seamos muy débiles para pasar a través de esto. Tabi era la fuerte. Quizá deberíamos rendirnos. ¡La polla! Jamás me rendí con este juego, ¿eh? Y no me voy a rendir ahora. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Sí. New Journal. Eh, un nuevo final. Lost. Perdida. Dice, siento que estoy perdiendo mi grip o mi lazo con la realidad o algo así. ¿Es acaso real algo de esto? Me he despertado en esta pesadilla 37 veces. Mira, ahora que no le he dicho de jugar a la tipa esta, ya no está aquí. La cocina. Esa es la madre, ¿no? Puedo hablar con ella. Qué asco, ¿qué es esto? Ah, no para de hacer sándwiches. Está como rayada la cabeza, ¿no? Está como grillada el coco. Igual hay algún tipo de combinación aquí, ¿eh? ¿Ves? Tiene pinta de que es una combinación. ¿Lo he conseguido? Hay algo a la derecha, aún como un lazo, pero no puedo ir a por él. Ahí no puedo entrar. Hay muchos gusanos en la casa, ¿no? Voy a... Voy a... Digo, voy a llevarme el patito, pero no le voy a dar. No le he dado, ¿eh? No le he dado, te lo prometo. Dicen, ¿no ha ido esto demasiado lejos? Morir una y otra vez. Siento... Siente como que nunca tiene un final, que nunca acaba. Al menos nos tenemos la una a la otra. ¿Con quién habla? Ah, habla con la muñeca, quizá. Con la muñeca que le di... Que tenía yo con... Con Tabby. Ahora mismo no veo ningún tipo de alternativa. Lo único que he conseguido hacer es los bultos de la alfombra. Y... Vale, el patito le van a dar por el culo, entonces. Tiene que haber alguna alternativa con el patito. ¿Y esta señora? ¡Ah, espérate! Se me ocurre una cosa. Quito los bultos. Y le doy jugar. Vale, pues cuando le das jugar, muere en la alfombra. Porque puede que se tropiece. Con las tijeras y se ensarta a ella, ¿sabes? Vale, espérate. Era este, ¿verdad? Y ahora era este. Vale. Ahora que ya no hay bultos en la alfombra, le digo de jugar. Y no se tropieza y se mata. Porque cuando corremos sobre los bultos, nos tropezamos nosotros. Me voy a dejar la tele encendida. A ver si he tenido razón con mi... Ya no está aquí. ¿Estará aquí? Hay algo detrás del cuadro, ¿eh? Hay algo detrás del cuadro, se ve. ¡Un cuervo! ¿Y ese cuervo? Pan, lechuga, tomate, pavo. Pan, lechuga, tomate. Está fatal del coco. Mantente centrada, Lisa. Se llama Lisa, la madre. Qué asco, ¿no? O sea, hasta ahí da del coco. Ah, son las ratas las que llevan el sándwich. Pensé que era una especie de sándwich viviente. Es una rata que lleva el sándwich. ¡Mírala! ¡Está ahí! ¿Qué pasa, niña? ¿Te conozco? Me resultas familiar. Dale mis... O sea, mis felicitaciones. Al chef, si la ves. Mira, está aquí, está aquí. Hola. ¡Wow! ¿Cómo me pudiste encontrar? Pensaba que no me encontrarías aquí. Aquí tienes tu premio. Las tijeras. ¡Ay! Vale, pobrecita. No le hago nada. ¡Ay! Eso es el piano, ¿eh? New Journal. ¡El gato! ¡Hostias! ¡Hostias! Espérate. Voy a dejarla. Voy a dejarla para desbloquearlo, ¿sabes? Vale, vale. Estamos avanzando. Estamos avanzando poco a poco. Estamos avanzando muy poco a poco. Me gusta. Y tenemos una entrada nueva, ¿eh? Remembering. Dice, mamá siempre amó esta canción. Nunca pude tocarla como la tocaba ella. Creo que tengo... O sea, supongo que tengo mucho tiempo para practicar. Abajo, derecha. Abajo, a, derecha. Esto es un código, ¿eh? O sea, es una combinación. Buenas, Heria. Vale. Vale. Esto es el camino, ¿eh? ¿Podemos jugar? Sí. Vale. ¿Pero qué hacemos después, tío? Una vez tengamos las tijeras. Vamos a por mamá. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Vale. Las tijeras. No le puedo matar, ¿eh? No le puedo hacer daño a ella. A ver, con mamá. Logro es bloqueado corriendo con tijeras. Me ha metido una pata en la espinilla. ¡Echa a mi mamá! Es tu hija. Vale. De eso trata este juego, ¿eh? De morir y morir y morir y morir. Vale, ya me conozco esto, ¿eh? De memoria. Volvemos con las tijeras. ¿Y qué hago con las tijeras, tío? Es que tiene que haber algo en el piano, tío. ¡Hostia! La cinta que estaba abajo a la derecha. Tengo que intentar cogerla. ¿Puedo enfrentar al bicho del piano con las tijeras? Vale. Toma. A mi lado. Es que aquí no puedo entrar todavía, ¿eh? No creo que pueda hacerle nada. Vale, voy a dejarlo ahí. Aquí no puedo entrar. Hay como una toalla. Colgada ahí, ¿sabes? Esconderse. No sé para qué valdrá lo de esconderte. ¿Se ha movido el reloj? Pick up, no. Estoy buscando a ver si cambia algo. Aunque la mejor forma también de descubrir qué puede ocurrir es dejar pasar el tiempo, ¿eh? Vale, ¿a qué hora toca el piano el...? ¿A qué hora toca el piano el piano? Ahora. A las tres de la tarde. Vale, mira, aquí hay algo, ¿ves? Una flauta. ¡Ah, la melodía! Vale, espérate. La melodía de la abuela. Quita. Pero me la tengo que... ¡Ay! Me intenta matar. ¿No puedo entrar aquí? Pero es que no puedo mirar la... No puedo mirar la... La partitura. ¡Coño! ¿Qué está haciendo? Se está emborrachando. ¡Uf! Tabita, ¿eres tú? ¿Quién coño es Tabita? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Mi memoria es muy fugaz, ¿no? Muy mala. Don't look at me. No me mires. Dice, mucho trabajo, todo el trabajo y nada de juegos. Hace mamá que esté muy sobria. ¿Quién es Tabita? Vale, tengo que tocar la melodía de la madre. De la abuela. Pero no me la sé de memoria y no sé cómo verla. Dice, eh, niña. Pequeña niña. Porque soledad no tendrás algo de ver o algo así. Pero ¿cómo puedo ver la melodía, tío? ¿Quién? ¿Quién coño es este? ¿Me puedo esconder? Ah, puedo verlo aquí. Abajo, derecha, abajo. Es que como lo memorizo, tío. Abajo, derecha, abajo. Ah, derecha. Es que no puedo memorizarlo. Tengo que hacer una foto o algo, tío. A ver. Vale. ¿Qué es esto? ¿Melody? Mi querida nieta. ¿Recordaste la canción? Tenías oído para la música. No como tu hermana mayor. Te ves más despierta de lo normal. Como puedes ver, la casa se ha caído en pedazos, ¿no? ¿Algo se está pudriendo o algo así? Se está siendo más oscura y fría. Toma, Melody. Quiero que tengas esto. Dice, te ayudará a iluminar tu camino en esta vieja casa. ¿Siempre estaré por aquí si necesitas chatear? Me ha dado una vela. ¿Quién coño es este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Un cambio en el paradigma? Un alma fresca está cerca. Ven conmigo, niña. Te escoltaré al otro lado. ¡Hostia! ¿Y esa soga? Tiene como una cabeza de un niño. Este juego siempre me hace sentir mal, loco. Me da escalofríos. En fin, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Capitulazo. Y tengo muchísimas ganas de continuar, pero es ultra turbio, ¿eh? El juego. Mira que con Tabi... Con Tabi empezaba, digamos, normal, entre comillas. Y se iba haciendo cada vez más turbio. Hasta que llegabas al final, ¿vale? Lo del corazón y todo eso era hiperturbio. Pero con Melody es turbio ya de inicio. Y me encanta. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.